¿Qué tal? Buenas tardes. Queremos agradecer a todos los que vinieron a presenciar el sorteo de la rifa 2019, el sorteo final, y pasamos a comentar quiénes son los ganadores de los distintos premios. Con el número 1437 del sorteo de la Quinella de Provincia, la última jugada del sorteo de la Quinella de Provincia de Buenos Aires, correspondió a Jorgelina Martínez, y la vendedora fue Norma Rossi. Ella se hizo acreedor del primer premio que correspondía a una casa a estrenar, ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen. El segundo y tercer premio, el 5931 y el 631, quedaron vacante, no estaban vendidos esos números, con lo cual el segundo premio de la rifa corresponde al cuarto lugar del sorteo de la grilla, el 4696, esa es una orden de compra por 250.000 pesos, y correspondió a Cristina Arias, el vendedor fue Mario Álvarez. El quinto lugar de la grilla, que corresponde al tercer premio, una orden de compra por 80.000 pesos, con el 5473, el ganador fue Mariano Lafalse. El sexto lugar de la grilla, correspondiente al número 3.446, que es una orden de compra por 50.000 pesos, y el segundo, la beneficiaria de dicho premio es María de las Mercedes Álvarez. El vendedor fue, la vendedora en este caso, Marivachés. Y el último premio, una orden de compra por 20.000 pesos, al séptimo lugar de la grilla, correspondiente al número 3.449, es Ricardo Aguirre, y lo vendió Juan Manuel Sánchez. Gracias. Gracias. Todos estos son los números correspondientes al sorteo final de la rifa, y el último que nos queda por informar, que el premio continuada, aquellos que vienen comprando la rifa año tras año, con el número 631, es Ivana Cabrera, que se gana el premio por una orden de compra. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que fueron compradores de la rifa, desearles un feliz año, un buen comienzo del 2020, e invitarlos también a participar de la rifa del año que viene. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.